Saludos camaradas, usuarios y usuarias de Katia TV Hoy estaremos en el programa número 30 Estaremos discutiendo la camarada Cira Pascual Camarada Luis Álvarez y mi persona Carlos Rodríguez Que nos va a acompañar en el programa Como facilitador, camarada Manuel Suteran Estaremos discutiendo un escrito de Teutonio dos Santos Llamado concepto de clases sociales Vamos a ver ahí, camarada Manuel, una pequeña introducción acerca del tema que vamos a tratar Ah, bueno, cómo no Fíjate, en este libro que saca el perro y la rana Que apenas cuesta, creo que dos mil bolívares Es un librito muy pequeño que tiene aproximadamente 47 páginas Es un libro que trata sobre el concepto de clases sociales, conciencia social Y realiza un pequeño debate sobre los conceptos y las categorías básicas Para uno entender que es una clase social Que no es una clase social Las subclases, las fracciones de clase y esas breves categorías del marxismo Primero, Teutonio explica sucintamente que las clases sociales no es una categoría inventada por el marxismo Ya Aristóteles había hecho un cierto trabajo, Platón Digamos, identificando cuáles son los factores determinantes Para que un grupo social pueda considerarse como una clase social Para Aristóteles, gran defensor del esclavismo Gran defensor de las desigualdades sociales Pensaba que había hombres libres y esclavos Esclavos que no eran de ningún color particular No eran negros, ni grises, ni ningún color diferente Sino que eran simplemente víctimas de la derrota en las guerras Y eran tomadas como esclavos De hecho, en la sociedad griega, que la burguesía llama la sociedad de las luces Por lo menos dos tercios de la población era esclava No tenía ningún tipo de derecho y no era ciudadano La democracia en ese aspecto era simplemente para los ciudadanos Los amos de los esclavos Y no todos Sino los que más tenían dinero Porque tampoco tenemos que romper con esos paradigmas imbéciles De lo que es la democracia François Babeuf en la revolución 1795 Un poco después de la revolución francesa Trata de hacer una exposición sobre las clases sociales en Francia Y cómo esa confrontación de clases sociales Pudo hacer la revolución francesa un movimiento verdaderamente revolucionario Que rompiera con el status quo Lamentablemente, Babeuf fue apresado Dicen que Fouché participó en su captura y fue fusilado Smith y Prudhomme Prudhomme era un anarquista francés muy famoso Sobre todo por sus errores y los ataques que Marx le dedica En un libro que se llama Miseria de la filosofía Que es una contestación al libro de Prudhomme Filosofía de la miseria Prudhomme trata de ver las clases sociales de acuerdo a la propiedad Creo que es uno de los elementos fundamentales no erróneos de Prudhomme Igualmente, Adam Smith puede ver cómo la sociedad de ese entonces 1800, 1700 Se ubica en tres clases sociales fundamentales La primera es la clase social terrateniente La segunda, los asalariados Y la tercera, la clase industrial Que es la que Smith pudo, digamos, pudo ver como la clase que iba a cambiar la sociedad Uno de los verdaderos logros y descubrimientos de Adam Smith Que es el padre de la economía burguesa Una de las fuentes integrantes de la economía política clásica fundamental Marx no pudo desarrollar el concepto de clases sociales a la integridad ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el tomo 3 del Capital Marx termina con apenas dos hojitas, ¿no? Hablando de las clases sociales es algo muy sucinto pero muy importante Porque como vamos a ver en la próxima lámina Marx puede explicar desde el capitalismo de Inglaterra Las clases sociales que se ven en esa época Que nosotros podemos ver actualmente, ¿no? Veamos Marx sitúa igualmente como Smith Tres grandes clases sociales Como ya lo habíamos dicho Terratenientes, dueños de las grandes tierras Que eran relacionados a la época feudal, ¿verdad? Al final de la época feudal Los asalariados, los obreros, los trabajadores Y también la clase burguesa Que era ya la dueña de medios de producción Y era la clase que estaba enterrando el feudalismo Pero no lo estaba enterrando con reformas Ni lo estaba enterrando con condicionantes de conciliación Sino lo estaba enterrando con la fuerza Con la violencia Como también explica Marx En la acumulación originaria Que está en el tomo 1 del Capital Tiene aproximadamente 40 páginas Que son imperdibles Para entender el surgimiento de las clases Y el surgimiento del capitalismo Veamos ¿Cuáles son los factores determinantes De una clase social? Primero Es la forma como esa clase Está situada en el proceso de producción Y apropiación de la riqueza ¿Cuáles son? ¿Cómo Digamos ¿Cómo son los ingresos de cada clase social? Primero ¿Cómo ingresan Los terratenientes Recursos, dinero? ¿Cuál es el mecanismo? La renta La renta de la tierra ¿Cuál es el mecanismo de ingreso De los trabajadores? El salario Exacto Los trabajadores Venden fuerza de trabajo Que es lo único que tienen Lo único que A lo cual lo ha despojado el mismo capital Y el capitalismo tiene ganancias ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir Que no haya Fases intermedias Líneas divisorias Que se pierdan Entre terratenientes Burgueses Y obreros Más sin embargo El desarrollo del capital Ha hecho Que Casi todas las personas Se conviertan En Asalariados ¿Verdad? Ya Hay muy pocos terratenientes Hay Cada día Menos burguesía Y esa burguesía Se ha ido Concentrando Y esos obreros Asalariados Se han ido En Absoluto Y Determinante Aumento En la próxima lámina También podemos observar Ok Una preguntita Estamos hablando De las clases sociales Y de la relación Entre la clase Y la propiedad Claro Simplemente para que nos aclares ¿Cómo adquiere ¿Cómo se adquiere la propiedad? Que sería un punto importante A clarificar Antes de pasar Las próximas láminas Ok Fíjemos Eso es algo muy importante Lo que dijo la compañera La propiedad ¿Qué propiedad tiene La clase trabajadora O la agrupación social trabajadora? ¿De qué es dueña Su fuerza de trabajo Su fuerza de trabajo Como capacidad Para transformar Alguna Alguna labor Alguna acción ¿Cuál es la propiedad Que tienen Los terratenientes? La tierra ¿Verdad? Y la burguesía Tiene la propiedad De los medios de producción Grandes Y Ese crecimiento Fue haciendo Que fueran Absorbiendo La propiedad De la tierra Del Terrateniente Desapareciéndolo E igualmente Fueron Acrescentando Su propiedad Absorbiendo Las tierras De la iglesia Absorbiendo Las tierras Del estado Y Muy fundamentalmente Expropiando Por la vía Violenta Los medios De producción Que tenía El campesinado El capitalismo Toma Toda esa propiedad De gran parte Del campesinado Gran parte De Otros Países A los cuales Somete Esclaviza En el proceso De colonización Y empieza A acumular Y a concentrar El capital Inicial Suficiente Para su desarrollo Igualmente Si nosotros Queremos hacer Un negocio Por ejemplo Carlos Que quiere Tener un puesto De pinchos En el estadio Universitario Puede ser ¿No? Si Carlos Tiene Ese proyecto Necesita Un capital ¿Verdad? Un capital Inicial Ese capital Inicial Es del tamaño Del proyecto Que quiere hacer Si él quiere hacer Un prostíbulo Gigante Como hace Como está Haciendo Acá la burguesía Lumpen Que está Construyendo Casinos Y Prostíbulos Y ese tipo De actividades Envilecedoras Y humillantes Él necesita Un capital Mayor ¿Verdad? La burguesía Necesitaba Un capital Grande Y ese capital Grande Inicial Lo obtuvo Como ya hemos dicho Expropiando A la clase Trabajadora El campesinado A otras burguesías Más débiles Y expoliando A países Completos Completos Como hizo Estados Unidos Al robarle Más de 2 millones Y medio De kilómetros A México Un territorio Equivalente A Argentina Un territorio Equivalente A casi el triple De Venezuela A casi un cuarto Del tamaño De Europa Y como Vino Digamos El mismo Continente europeo Y esclavizó Y sometió Al continente africano Prácticamente Que al 95% Cobre Oro Concentrando propiedad Y pudiendo impulsar Su proceso capitalista ¿Y ese es un proceso En el cual El Estado Trabaja En función De una clase social? El Estado El Estado Es la representación Jurídico Legal De represión De una clase social Contra otra Es como decía Sartelli Es una asociación Cooperativa De burgueses Que se organizan Para reprimir Cualquier intento De subversión O de Tratar de Zafarse De la opresión De el proletariado El Estado Es la legalización Del poder De una clase Contra otra El Estado Es absolutamente Una figura De la burguesía Hecha Por la burguesía Y para la burguesía El Estado El Estado burgués Evidentemente El Estado Que ellos hacen El Estado Que tenemos ahora No hay otro Estado Pero Absolutamente Existe el Estado obrero Por supuesto Que existe En la etapa De transición Eso Es muy bueno Que me lo hayas aclarado Porque No hay que confundirnos Con el anarquismo Ok El Estado burgués Es la culminación De lo que Lenin llama Capitalismo monopolista De Estado Mediante ese Estado Mediante ese aparato La burguesía Puede concentrar Más capital Puede paliar Un poco las crisis Y puede tener Una Puede estimular Su acumulación Y desarrollo El Estado Por ejemplo Estadounidense Representa A la burguesía Más adelantada De Estados Unidos La más fuerte Que en este momento Es la petrolera La tecnológica Del aparato Militar Industrial Que puede Imponerse A otras burguesías Más débiles Por ejemplo Colombia Tiene una burguesía Absolutamente Narcotraficante Y paramilitar Y tiene un Estado Construido De forma Paramilitar Que representa A uno de sus Mejores hijos Entre comillas Que es el Paraco Narcoparaco Uribe El tiene Un Estado Que se le relaciona A eso Veamos Teotonio También comenta Que las clases Sociales Se refieren O tienen Varios niveles Y tienen Unas Cercanías En cuanto A El proceso De Surgimiento Y desarrollo De cada clase Algo muy importante En ese nivel Es el modo De producción Porque las clases Sociales No son Independientes Al modo De producción Dependen Evidentemente De que modo De producción Estamos hablando ¿Verdad? Si nosotros Hablamos De Por ejemplo La comunidad El comunismo Primitivo ¿Verdad? Como lo llamaba Engels O por ejemplo El esclavismo O la época Feudal En cada Modo de producción Hay diferentes Clases sociales ¿Verdad? A pesar De que Cada modo De producción ¿Verdad? Que sea Desarrollado A nivel De clases Tiene dos Fundamentales La opresora Y la Oprimida ¿Verdad? Eso no ha sido Así siempre Ojo Eso ha sido A raíz Del surgimiento De la propiedad Privada Y a raíz Del desarrollo De las fuerzas Productivas ¿Qué es lo que hay Que Teotónio Habla Sobre todo El modo de producción En ese modo de producción Hay fuerzas Antagónicas Clases sociales Antagónicas ¿Por qué? Porque una Oprime Y la otra Es oprimida Como lo habíamos dicho Hay una clase Que vive Del trabajo De otra clase Un ejemplo Si yo estoy acá Yo sería Un opresor Si no trabajara Y ustedes Trabajaran para mí Si ustedes Tres sembraran Cocinaran Ordeñaran la vaca Y yo comiera Y le dijera ¿Qué tienen que hacer? Ustedes serían La clase oprimida Y yo sería El opresor El tirano Y como dice Teotónio Depende de cada Moda de producción Cada clase social Es históricamente Determinada Y La Lucha de clases Es lo que determina El El crecer O el desaparecer De esa Clase social La clase Terrateniente Está prácticamente Desaparecida Y esa desaparece Es por La lucha De clases Que hace que Las clases Rezagadas O las clases Que no se adaptan A ese modo De producción Tienden A terminar En la próxima Lámina También Podemos observar Y también Podemos Recordar Que en Chile Por ejemplo En el Chile actual No existen Prácticamente Campesinos El sistema Capitalista Ha proletarizado A casi Toda la población No hay Campesinado Como tal Eso es una clase O una Clase No fundamental De la sociedad Capitalista Aunque Evidentemente Como dice Teotrónio otra vez Cada clase Está históricamente Determinada En la Rusia De 1917 Era fundamental Era casi toda la población Pero en la actualidad En Chile No son No son un gran número Carlos Bueno Yo creo que Es bastante importante Nosotros En una De los Programas anteriores También estábamos Desarrollando Estábamos hablando Del aspecto De China Y estábamos Desarrollando Como Estábamos hablando Un poco De como Este Se ha desarrollado Una burguesía Nacional O todo esto No sé que Estábamos hablando Con el profesor Ejido Entonces estábamos Hablando de esto Entonces Salió El comentario De que En Venezuela En la actualidad O sea Surgió la pregunta De que bueno Mira en Venezuela Existe Una burguesía nacional Fue lo que se preguntó Entonces Surgió la discusión Y en medio de la discusión Bueno Nosotros Por lo menos Luis Tuvo una intervención Y planteó Que bueno Por los mismos hechos Del golpe Del paro petrolero Y todo esto Se supone que no Pues que no hay Pero Se planteó La discusión Más a profundidad De lo que tiene que ver Con Con las clases sociales Y El estudio De las clases sociales En lo que tiene que ver Con Venezuela Porque también Hay que tener bien en claro Que esas clases sociales Van a estar determinadas Por un entorno Por la especificidad Del 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 terreno Donde estemos El Todo esto No sé Qué Podría Hablar tú de esto Bueno Bueno mira Esa es una pregunta Muy interesante Es evidente O sea Veamos Aquí existe Burguesía nacional Cisneros No sé qué Mendoza Los Fulmer No sé qué Hay una burguesía nacional Que evidentemente Ha tratado de conspirar Y ha tratado De destruir Pero Nosotros podemos Hablar de eso Un poco más adelante A modo de cierre Del programa Para continuar Con Con el análisis Luego de la Estructura social Y la situación social De clase Ok Manuel Vamos a un corte Y ya volvemos Con su programa Escuela de cuadros Estamos de vuelta Con Escuela de cuadros Y estamos discutiendo Un texto De Teotonia dos Santos Que se llama Concepto de clases sociales Continuando Con la pregunta Que había hecho Carlos Antes del corte En cuanto a la Burguesía nacional Yo también quería Leer Una cita De Rafael Ramírez El ministro En la cual Él dice No hay obreros No hay burguesía nacional No hay nada Lo que hay Es un conjunto De gente Que vive De la renta petrolera No Eso por supuesto Que es absolutamente Falso Es evidente Que hay una Burguesía nacional Es evidente Que hay una clase Obrera Incluso una clase Obrera En sentido reducido Que es lo que La izquierda Burocrática Ha tratado De minimizar A la clase Obrera Porque la trata De identificar Simplemente Con el conjunto De trabajadores Industriales Que transforman La clase Obrera Es mucho Más grande Que eso Y más actualmente Que un trabajador Puede estar hoy En la Ford Haciendo un carro Y mañana puede estar De bunero Y pasado mañana Sembrando papa Eso Es una cosa Verdaderamente falsa De hecho Aquí hay Más de 14 millones De trabajadores Que están Y por lo menos 7 millones Están trabajando De forma formal Y por lo menos De 2 A 2 millones y medio De trabajadores Son obreros En sentido clásico De la palabra Eso es un absoluto Absurdo Lo de la burguesía Nacional Es evidentemente Que existe Hay grandes Patronos Que tienen Medios de producción Camiones Tienen fábricas Tienen cosas De tornillos Tienen overlock Tienen Toda una clase De medios de producción Y viven Del trabajo ajeno Del trabajo De miles de obreros Por ejemplo De sanitarios Maracay El que hace las sillas El que hace los zapatos Eso es absolutamente Falso Todo lo que tenemos Actualmente acá Y que podemos ver Y palpar Lo hace Una clase obrera Puede ser que muchas De las cosas Sean importadas Pero eso tiene que ver Con la división Internacional del trabajo Que le asignó El capitalismo De centro A Venezuela Como país Mono exportador Periférico Mono exportador Y monoproductor Pero evidentemente ¿Quién salvó A PDVSA? La burocracia Que me imagino Que se existe No, a PDVSA Lo salvaron La clase obrera Venezolana Que rescató Una de las industrias Más complicadas De dirigir del mundo Y la rescataron En el periodo Del paro Mientras la burguesía Salió corriendo Entonces ¿Qué es lo que no existe? ¿Qué es lo que es Verdaderamente falso? La burguesía Nacional Emprendedora La burguesía Nacional Capaz de llevar Al país Al desarrollo Eso es Una verdadera Fantasía Y una verdadera Quimera No hay Una burguesía Nacional Capaz de desarrollar Las fuerzas productivas En Venezuela Y yo dudo Que en alguna parte Del mundo Exista No, en alguna parte Del mundo Exista cualquier tipo De burguesía Que pueda desarrollar Más las fuerzas Productivas Que el mismo Estado obrero Dirigiendo Y centralizando La producción Es una absoluta Falacia Y eso es lo que Nosotros tenemos Que combatir Cuando escuchamos Ese tipo de disparate Porque hay Burguesía Nacional Y hay clase obrera Lo que no hay Son caracterizaciones De progreso En la burguesía Y lo que no hay Lamentablemente Es una organización Sólida De la clase obrera No hay unidad Pero eso también Se debe al Sindicalismo corrupto A todo lo que ha hecho La burguesía Para envilecer Al trabajador Las drogas Todas las trampas Que le ha puesto Para romper Su organización Y como Ha ido creando Esquiroles En cada esquina En cada parte En cada proceso productivo Veamos Carlos Mucho se habla El término Proletariado Y yo creo Que es importante Este Aquí En la actualidad Según La concepción Marxista Este Se podría decir Que existe El proletariado Pero por supuesto Claro O claro Porque muchas personas Dicen No eso fue En la época Allá Ahora es otra cosa Otro término Entonces Más o menos No Nosotros tenemos que rescatar Nuestro lenguaje Nuestro lenguaje Revolucionario Nuestro lenguaje Es nuestra forma De comunicarnos Es nuestra forma De expresar Lo que hacemos Sentimos Y deseamos Si nosotros Echamos de lado La palabra Proletario Y la sustituimos Con cualquier otra Basura burguesa Nosotros estamos Alienando nuestro discurso Porque ellos Al imperialismo Lo llaman Globalización Al capitalismo Lo llaman Economía de mercado A la insurgencia Le llaman terrorismo A la insurgencia Le llaman terrorismo Y todo ese tipo De lenguaje Entonces La gente que se cree De izquierda Sale diciendo No Porque la economía De mercado Que impone Nuestra globalización Y ese tipo De necedades Hay proletarios El término proletario Viene del francés Prolet Que le decían Los burgueses Franceses A los trabajadores Porque tenían Mucha prole Hijos Y entonces Le dicen proletarios Y Marx Lo rescata Aunque lo había Rescatado anteriormente Algunos otros autores Y actualmente Se refiere A esa gran cantidad De personas Que son Trabajadores Asalariados Puede ser También No asalariados Que no Perciben Un ingreso Diferente A lo que puede ser El resultado De su trabajo ¿Verdad? No No reciben ingresos Por el trabajo De otras personas Ni por la renta O por el alquiler De alguna otra Mercancía O medio de producción Si yo tengo una tierra Y se la alquilo Al camarada Luis Para que siembre yuca Esa Ese Ese sembradío De yuca Y ese alquiler Me hace que yo sea Una especie de Terrateniente Viva Viva De la renta De la tierra Si yo tengo Un carrito De empanadas O de bollo De bollo De harina De maíz Precocido Con queso Fundido Y se lo alquilo A Sira Yo no soy Un proletario Yo estoy viviendo Del trabajo De Sira ¿Verdad? Sira está pagando La máquina Y además está Dándome de comer A mí Que no trabajo Ya yo dejo De ser proletario Y soy Un burgués Pequeño Un pequeño Burgués O autopatrono Y con pocos Proletarios A mi servicio O Digamos De una profesión Liberal Como puede ser Algún tipo De economista Algún tipo De médico Que no dependan Exclusivamente De su salario ¿No? Veamos Teo Tonio Habla de estructura social Y situación social La estructura social Y la situación social Son Verdaderas características Que nos permiten Identificar Parte De lo que es Las clases sociales En un momento Histórico Determinado ¿Verdad? Ok Fíjense Lo que habíamos hablado La aristocracia obrera Que Teo Tonio Lo cita Es evidente Que un obrero Que tenga cinco carros Y que tenga Este No sé Una mansión No puede ser un obrero Ya ese obrero Se ha vendido El capital Y como dice Walras Cuando él veía Los obreros Que cuando él veía Las reuniones De sindicales De sindicalistas Y patronos De la Mercedes Benz Él no sabía Cuál era cuál Porque los dos Andaban de flu Y andaban de traje Y tenían unos trajes De tres mil dólares Eso no puede ser Un obrero ¿Verdad? Eso ya deja De ser un obrero Las contradicciones De campo Y ciudad Quienes viven En el campo Las contradicciones Étnicas ¿No? Y también Hay unas Estratificaciones Fantasma Que ya vamos Con el tema De los estratos ¿No? Por ejemplo Si yo trabajo En McDonald's Y soy el que coletea El piso ¿Verdad? Y el compañero Trabaja en la cocina No somos igualmente Proletarios No estamos trabajando Entonces no Porque entonces yo soy capitán De coleto Del piso De abajo Entonces ya yo Tengo un estrato Superior Si yo estoy en la caja Y tú estás Limpiando el baño ¿Somos o no somos Proletarios? Es evidentemente Lógico Que si somos Pero La burguesía Inventa Estratificaciones Fantasmas Para tratar De dividir A la clase Trabajadora Romper Todas sus Posibilidades De unión Si Es bueno Que profundice En el tema Del estrato Porque una cosa Es un estrato Social Y otra cosa Son las clases Sociales Como tal Ahora Claro está Esta Estratificación Jerarquizada Como tú lo señalas En la lámina Está íntimamente Relacionada Con lo que tiene que ver Con la toma De conciencia De clase Estos son Artilugios Que utiliza El sistema Capitalista Para dividir Al proletariado En el caso Concreto Por ejemplo Aquí en América Latina En Venezuela ¿Cómo Qué nivel De desarrollo En la conciencia De clase Observas tú En la actualidad Y cómo Esa estratificación Difficulta Cada día Más Esa unidad Del proletariado Fíjate Los estratos Sociales Como tú Viendo Dices Es un artilugio De la burguesía Y se refieren Únicamente Al nivel De ingreso De cada persona Eso es el estrato La categoría Estratos Sociales Es la que utiliza El Instituto Nacional De estadística De Venezuela Para determinar El estrato A, B, C, D y E Por ejemplo El estrato D, E Tiene ingresos Menores a 300 bolívares Fuertes Algo así Y el estrato A Tiene ingresos Familiares Mayores a algo Así como 5000 bolívares Eso no explica Para nada Nada Es un simple Manto Que lo que hace Es confundir Las categorías Y los análisis Porque yo puedo En un momento Determinado Ganar bastante Dinero Y ser un proletario Estar dependiente De un jefe Ser un asalariado Y tener una posición De indefensión Contra la propiedad O puedo ser Un burgués Y estar quebrado Pero explotando Muchos obreros Pero mi ingreso No llega a ninguna parte Entonces Eso es Una categoría Que no explica nada Y más bien Lo borra todo ¿Qué es lo que hace eso? Lo que tú dices Un trabajador de banco Que gane 2000 dólares Ya él se cree Un Un ya No sé Un pequeño burgués Un semidueño Un no proletario El trabajador de banco Es un tipo Explotado Es un tipo Que trabaja 10 horas Que trabaja bajo un patrón Y que realiza labores ¿No? Y esas labores Son evidentemente Enmarcadas En una relación social De Patrón Obrero De patrón Empleado De Asalariado Esa persona Es una asalariada De cuello azul Como le dicen También en diferenciaciones ¿No? Otro tilugio Que Como tú lo estás diciendo ¿No? También Se encuentra mucho Mucho por ahí En la calle Que hay personas Que se dicen No yo soy empleado No yo soy obrero No yo soy administrativo Sí Entonces ahí mismo Se cae en lo mismo Entonces a la hora De la lucha Reivindicativa Que en cualquier momento Se da Entonces piensan No porque los obreros Defienden sus intereses El administrativo Defiende los de ellos Y la gente De 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 Los empleados Defienden los otros Sí 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 Absolutamente Un empleado Es Un empleado Es el equivalente A un obrero Pero una En un proceso De producción Distinto ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente Un director de fábrica No es lo mismo Que un obrero ¿No? El director de fábrica Es el correaje De la explotación Del patrón Ojo Un directivo de banco No es un proletario Porque un directivo de banco Aparte de ganar Una inmensa cantidad De dinero Tiene una relación De dominio Y mando Sobre la gran mayoría De sus empleados Tiene ya Una conciencia Una psicología De clase diferente No una conciencia De clase No llega a ser Conciencia de clase Sino una psicología De clase Que Teotrónio dos Santos Explica como la forma De sentir Y pensar De una clase O una subclase En un momento determinado No es lo mismo Que conciencia de clase Veamos En las crisis Y en los ciclos Como dice El camarada Teotrónio La conciencia de clase Y la psicología De clase Tienen un cambio Totalmente Cuántico En la Lenin decía A las masas Les sirve más Una gota De experiencia revolucionaria Que una tonelada Que una tonelada De libros Claro Eso no hay que llevarlo Al espontaneismo Ojo Evidentemente Cuando hay un proceso Revolucionario Cuando hay un salto Hay una lucha Violenta Contra el sistema Las masas aprenden Lo que no aprenden En 60 años Y la burguesía Aprende A castigar Lo que no ha hecho En 90 años Hay una Exaltación De la conciencia De clase Hay un aprendizaje Violento Grande Y hermoso Bueno Yo simplemente quería Porque me parece muy importante Esta cuestión De la falsa conciencia Y tú hablas De lo que dice Teotónio Y quería leer la cita En las situaciones De crisis La psicología Y la conciencia De clase Son una sola realidad Es decir Se presenta Con más claridad A los hombres reales Sus condiciones De existencia Sin embargo En otra situación En los momentos De ascenso Equilibrio Es cuando la psicología Y la conciencia De clase Tienen a separarse De las formas Inmediatas Y los fenómenos Tienen a oscurecer Sus modos reales De existencia Yo creo que eso Es importante aquí Porque en Venezuela Ahora digamos Que hay un boom Económico Lo cual Tiende a Crear una falsa Conciencia Entre la clase Trabajadora Entre los proletarios Sin embargo Cuando hubieron Los momentos De crisis El 11, 12, 13 De abril O durante el paro Petrolero Hubo una clara Conciencia de clase La clase Se organiza Y lucha Perfecto Eso es Absolutamente Brico Si vemos La economía Como un ciclo Sin profundizar Un poco De los ciclos Que también Lo vamos a ver En la próxima lámina En los momentos En los momentos Que pasa hambre Que pasa hambre Y que eso es culpa De alguien Y que su clase Conciencia de clase Tiene la posibilidad De romper con el sistema Y construir otra cosa Ahí es cuando ganan En conciencia de clase Entonces ¿Qué es la conciencia de clase? La conciencia de clase Es la representación consciente De los valores fundamentales De una clase Social determinada Cuando hablamos de valores Hablamos del proletariado Cuando hablamos de intereses Hablamos más que todo De la burguesía Porque la burguesía Tiene más que valores Intereses Intereses de explotar De ganar De oprimir Y el proletariado Tiene valores De la solidaridad La cooperación La construcción De una sociedad diferente Entonces Ahí es lo que Nosotros podemos representar Como conciencia de clase La conciencia de clase Marx también La discute Como Esa Esa pequeña frase Clase en sí Y clase para sí Cuando yo soy clase en sí Yo soy una persona Que está Técnicamente en una clase Entonces Si esa persona Está técnicamente En una clase social Es un obrero O un burgués O un O un pequeño burgués Por ejemplo Pero No está consciente De cuál es su clase Y de qué es Cuáles son sus Representaciones fundamentales Cuáles son sus valores O intereses fundamentales Más Importantes Que las diferencian Con otra clase Por ejemplo Tomar el poder Un obrero Que esté consciente De que es necesario Tomar el poder Para cambiar la situación Ese obrero ya tiene Un avance En la conciencia de clase Un obrero Que piense Que es necesario Organizarse O sindicalizarse Para defender sus derechos Ya tiene un pequeño Avance Que Lenin llama Conciencia sindical ¿Verdad? Un burgués Que tenga la seguridad De que él necesita Mano de obra barata Y que necesita Tomar el poder Del estado Ese burgués También tiene Conciencia de clase Y de hecho La burguesía Tiene mucha más claridad En la conciencia de clase Que el proletariado Que nosotros ¿Por qué? ¿Por qué puede ser eso? Porque todo lo que nosotros vemos La concreción La realidad Que nosotros palpamos En la cual nos relacionamos Es una Es una concreción De la ideología burguesa Es una concreción De toda su forma De pensar Entender Y dominar al mundo Entonces todo lo que ellos Hacen de forma natural Es dominar Es oprimir Y es lo que ellos Pueden representar De una forma fácil Por eso es que nosotros Como proletarios Necesitamos de la teoría Marxista De la teoría Del socialismo científico Para dotarnos De herramientas Suficientemente importantes Para estimular La conciencia de clase Romper La falsa conciencia Y Determinarnos a nosotros Como sujetos Históricos Del cambio Del cambio Del sistema capitalista Bárbaro Salvaje Explotador Por el sistema socialista De bases científicas En lo cual Va a haber abundancia Va a haber trabajo Y va a haber organización Solidaria Para satisfacer Las necesidades De todas las personas Bueno Con esa teoría Va una metodología Y Teotonio Habla sobre la metodología De Marx En cuanto al Y ambos Utilizan Hacen un uso De la abstracción Para Analizar Las clases No sé si Podrías hablar Un poquito De eso Marx Marx utiliza El método Concreto Abstracto Abstracto Concreto ¿Verdad? Marx Y los marxistas Analizamos la sociedad En la En la primera etapa En la concreción ¿Verdad? Y que es lo concreto Lo que nosotros podemos observar La relación ¿Verdad? La relación social Salario Asalariado Patrón Eso es una concreción Es un hecho Objetivo ¿Verdad? Cuando nosotros Analizamos Ese Evidentemente Digo nosotros Los marxistas En general Analizamos Esa relación Nosotros podemos Elevar Ese análisis A la Abstracción Es decir A la teoría Al modelo En el cual Nosotros reflejamos Esas relaciones Concretas ¿Verdad? Luego de hacer Esa teoría Esa Esa representación Ideal De esa relación Nosotros Volvemos A ir A lo concreto Para comprobar La teoría Que nosotros Sacamos De la misma Praxis Con La misma Praxis De nuevo La teoría Nunca se queda En la abstracción Sino vuelve A bajar A lo concreto Y vuelve A alimentarse De realidad Alimentarse De datos De concreciones Empíricas Para los cuales La teoría Verdaderamente Puede servir Porque una teoría Que se quede Como en la economía Burguesa Que no baja Y se diluye Es absolutamente Inútil Sí, bueno Hay un elemento También que Tenemos que analizar Allí Que es El dominio De la subjetividad En este caso De la clase Burguesa Sobre El proletariado Como sabemos El mismo proceso De la lógica Del capital Un proceso De imaginación De alienación De fetichización De la mercancía Que dificulta Enormemente Y complejiza También Ese proceso De toma De conciencia De clase Del proletariado Exactamente Nosotros Ahí Fíjate Como ya hemos hablado La realidad Es la concreción Material De la ideología Burguesa Nuestras relaciones Nuestra forma De relacionarnos Entre nosotros Y nuestra forma De producir Y apropiarnos De la riqueza Todas esas formas Son formas Alienadas Enajenadas Que nosotros Heredamos Del sistema Capitalista Y que nosotros Lamentablemente Reproducimos ¿Por qué Las reproducimos? Porque estamos En una sociedad Que produce Distribuye Y se alimenta De esa forma Entonces ¿Por qué ¿Por qué Es importante Ver el término De plusvalía Ideológica De Ludovico Silva? Porque Ludovico Silva Nos explica Que nosotros En nuestro Quehacer diario Captando Mensajes de televisión Mensajes de radio Hablando Conversando Repitiendo La sabiduría popular Nosotros estamos Reforzando El sistema capitalista Estamos dándole Bases sólidas A la estructura Económica De explotación A la estructura Capitalista Cuando nosotros Salimos Con frases Por ejemplo No El que manda Es el jefe El jefe Tiene la razón O la burguesía Es burguesía Porque trabajó Muy duro O nosotros Vivimos de los jefes O gracias a Dios Que nuestro jefe Nos dio trabajo Para alimentarnos Nosotros estamos De gratis De gratis Trabajando Para la burguesía Para su Sistema Ideológico De alienación Que recorta Lo que es Básicamente La dominación Estructural Que tiene Por eso es muy importante La ideología Marxista Para poder romper La ideología no La ciencia marxista Para romper Con esa Dominación Cultural Con esa dominación Económica Y con esa dominación Ideológica Que tiene la La burguesía Carlos Estudia Bueno Yo creo que es bien importante Ya estamos hablando De lo que tiene que ver Con la conciencia De clase Las clases sociales Yo siempre he tenido Como una pequeña confusión En lo que tiene que ver Estratos Capas Y Clases sociales ¿No? Y Lo que tiene que ver También con algo Que como que Cruza transversalmente Porque Por lo menos Yo soy estudiante Pero hay estudiantes Con conciencia Pequeño burguesa Hay estudiantes Con conciencia Entonces más o menos Eso El analizar un poco El aspecto Ideológico Ok Fíjate Los estudiantes No son una clase social Los estudiantes Son Una etapa Del ser humano En la cual Aprende De forma Formal La ideología Burguesa Donde capta Todos los valores Contrarios A lo que son Los valores Proletarios ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la educación Es dirigida Especialmente Por la burguesía Para crear Burgueses Reforzar su autoritarismo Y para crear Proletarios Reforzando su sumisión Entonces Como hay Niños ricos En un salón Hay niños pobres O sea Es un pequeño mundo ¿No? La pequeña burguesía Es una fracción Oscinante De La burguesía Y el proletariado Más adelantado Es una fracción De clase Puede ser En un momento Proletariado Bajando O burguesía Subiendo Es Muy Digamos Fluctuante Y depende mucho De la coyuntura histórica El lumpen Es lo Más bajo Y las Relaciones Más humillantes Y vejantes A la que el capital Somete a una fracción De la población Y La intelectualidad También es muy importante Es una fracción Digamos Pequeño-burguesa Que también fluctúa Entre lo revolucionario La conciencia proletaria Y la conciencia burguesa ¿No? No todos los intelectuales Son burgueses O repiten En pensamiento Burgués A pesar de que sean El 95% De los que lo hagan Yo creo que Es fundamental Cerrar Con Lo importante Que es La lucha Contra la falsa Conciencia burguesa La lucha Denodada Que tenemos que dar Para estudiar Para trabajar Y para romper Con la ideología burguesa Que nos ayuda O que nos somete A una A la parte económica Y Tenemos que ir Rescatando La conciencia proletaria De la emancipación La organización La lucha Y la construcción De una sociedad Socialista La única Alternativa Vigente Seria Y construida Al capitalismo No hay más nada Hasta ahora Lo demás son fantasías Espontaneísmos Y cosas bastante cómicas Bueno camarada Este Sinceramente El programa Bueno ya llegó al final El tiempo pasó volando En las cámaras Estuvieron Estuvo La camarada Victoria El camarada Reinaldo Y en la dirección El camarada Aliafar Guevara Cabe destacar Que este programa Este Se estará transmitiendo Los martes Y jueves A las 7 De la noche Y además Bueno la otra semana Creo que deberíamos Continuar con la discusión De lo que tiene que ver Con las clases sociales Que es un tema Bastante extenso Y bastante necesario En la actualidad política Que presenta Venezuela Hasta la victoria Siempre Venseremos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!